Tú conoces la canción mexicana, a ver, ¿conoces la canción mexicana El Viajero? Efectivamente, la conozco, muy bien. A ver, ¿cómo va? A ver, dice... México, México, te llevo en el corazón. México, México, te llevo en el corazón. Corre bien el mariachi, que broma la aspiración. México, México, te llevo en el corazón. No es como son escarochos, cantamos con emoción. México, México, te llevo en el corazón. Corre bien el mariachi, me broma la aspiración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!